Má, claro, una amiga. Che, está re bueno el pibe que trabaja con vos. Sí, es un amigo. Está más bueno que lo presentás. No, no, es mi amigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Recitro? ¿Eh? Sí. ¿El señor? Es un amigo. Hola. Ay, hola. Te presento a Dani, un amigo. Tommy, otro amigo. Hola.